Bienvenidos a Alta Definición, una serie dedicada al análisis, discusión y chacoteo de las historias que vemos en todas las plataformas a las que podamos tener acceso. Acá el chiste es disfrutar de estas historias con un poquitito de contexto. Ahora comentaré sobre una película que podría ser considerada el segundo gran éxito del 2018, después de Black Panther. Me refiero a la espectacular película Ready Player One. Ready Player One es una película dirigida por el genial Steven Spielberg basada en la popular novela con el mismo nombre del autor Ernest Cline, quien también coescribió el guión. Así que si no te gustó la adaptación, pues ya sabes a quién echarle la culpa. En esta historia seguimos a Wade Watts, un adolescente que prefiere pasar sus días en el Oasis, un universo de calidad virtual creado por un genio recientemente fallecido que dejó un desafío para todos los usuarios de Oasis. Encontrar tres llaves que conducen a un huevo de oro que te convierte en el propietario oficial del Oasis. La película de Steven Spielberg difiere considerablemente del libro y en muchos casos agrega segmentos que ni siquiera están presentes en la novela. Así que si eres un fanático del libro, mejor ni te acerques al cine porque te vas a sentir bien decepcionado. En general se puede decir que el intento de comprimir una extensa historia de 400 páginas resulta exitoso a pesar de entregar una película de 2 horas y 20 minutos. La historia fluye con facilidad, pero si tu déficit de atención es menor al de un pez dorado y un vídeo de youtube de más de 5 minutos te parece una tortura, tampoco te acerques a esta película. Debemos aceptar una cosa, Ready Player One es un mega espectáculo visual que sobresale por sus deslumbrantes secuencias de acción. Nadie puede hacer una escena de persecución como Steven Spielberg. Nadie. Pocos directores han dominado la puesta en escena como él y en esta ocasión se supera. Esos planos largos y llenos de acción que fluyen de enormes hordas de personajes a un solo objeto para luego enfocar una batalla y rápidamente trasladarlos a otro elemento del encuadre. Y todo esto en lo que aparenta ser una sola toma. Esto es cine puro. De hecho, el primer acto de la película te deja boquiabierto. Las imágenes son tan contundentes que todo se cuenta utilizando solo efectos de sonido sin un toque de música. Esta película es sin duda un nuevo clásico palomero de Steven Spielberg, quien no había logrado conectar con el gran público de este Jurassic Park en 1993. Se podría decir, un poquito a mi pesar, que las imágenes y los efectos visuales son los grandes protagonistas de la película. Así que yo te recomiendo que hagas todo lo posible por ver Ready Player One en el cine. Wade es el personaje principal de la película y su vida es bastante triste. Él vive con su tía y su novio abusivo y rápidamente nos queda claro que Wade vive en una realidad muy violenta. Me hubiera gustado que se le diera más tiempo al desarrollo de los personajes, pero por desgracia la mayor parte de la película transcurre no en la realidad sino en Oasis y su búsqueda por las tres llaves. Quien se pudiera decir es la verdadera protagonista de la película. Otro personaje que sobresale es el villano de la historia. Una persona arrogante, manipuladora y director de I.O.I. a quien odias en todas sus escenas. James Halliday y su avatar Anorak también sobresale por ser un homenaje a todos los nerds que de una u otra forma han influido en la vida de las personas, tal y como lo hiciera el mismísimo Steven Spielberg, quien aquí funciona como una guía espiritual al estilo Jedi o Gandalf en el Señor de los Anillos. Existen otros personajes llamativos, pero la película avanza tan velozmente que no hay mucho espacio para el desarrollo de sus personajes. Esto me hace preguntar cuántos hubiera beneficiado esta obra si todo se hubiera contado en dos partes. Pero bueno, Steven Spielberg se decidió por una sola película y esto es lo que hay. Ready Player One es también una exploración de la juventud actual, de esa juventud con la mirada hacia abajo, que prefiere tener contacto con su teléfono que con las personas a su alrededor. Una generación que puede expresar con mayor libertad sus gustos y sus emociones más profundas a través de un aparato. Al igual que Neo en The Matrix, Wade florece cuando se convierte en Parsifal. Es así como Wade se siente más seguro de sí mismo y puede interactuar con otras personas. Es incluso en este mundo virtual donde Wade puede aspirar al amor. Y eso sucede casi de inmediato cuando conoce a la misteriosa Artemisa. El amor de Parsifal por Artemisa se puede considerar apresurado, pero seamos honestos, en el mundo del Tinder y del Grindr las cosas suceden a esta velocidad. Afortunadamente y gracias a las habilidades de Steven Spielberg, tanto Ty Sheridan, quien interpreta a Wade, como Olivia Cooke, quien interpreta a Artemisa, entregan actuaciones muy convincentes, sobre todo en sus papeles como adolescentes. Voy a realizar una pausa, pero los invito a continuar con el análisis de la película dándole click al siguiente enlace. Hola, si quieres continuar con el análisis de esta película dale click a este enlace. Si tienes interés por analizar otras películas dale click a este otro enlace. No se les olvide suscribirse al canal para recibir todas las críticas y también los invito a que comenten sus opiniones conmigo. Y ya por último compartan el video, no cuesta nada y motiva mucho.